Gracias. Buenos días. Bienvenido a la sesión número 33 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Direcciones a llevarse en forma virtual el día de hoy, martes 21 de septiembre de 2021. Le voy a pedir por favor al doctor compañero regidor Demetrio Tejada Melano, si nos hace favor de ver a él como secretario relator de lo que es el orden del día. Adelante, doctor Demetrio, por favor. Muchísimas gracias por su atención. Quería comentarle si usted me hiciera el favor de ver el orden del día, porque yo no pude imprimir el orden del día. No se preocupe, con todo gusto y muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, bueno, pues, comentar las 11 con 18 minutos. El orden del día es el número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Ya voy a permitirme hacer el registro de asistencia. Es ciudadano Héctor Mina Robles, servidor presente. Ciudadano Demetrio Tejada Melano. Presente. Ciudadana Blanco Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Es comentarles que somos 5 de 5, por lo cual se declara, se declaran válidos, hay coros, se declaran válidos. Presente, doctor. Sí, gracias. Lo que en esto se... Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, siguiendo con el orden del día, este comentario que tenemos de invitado al doctor Jorge Rafael Gutiérrez Íñez, jefe de servicios médicos municipales. Bienvenido, doctor. Doctor Jorge. Y seguimos con el siguiente orden del día. El punto número 2, revisión del acuerdo legislativo número 2521, diagonal 62, diagonal 21, que se usan a garantizar gratuidad en el uso de sanitarios y sus insumos para garantizar y proteger la salud de las personas. Como punto número 3, el doctor Gutiérrez Íñez, jefe de servicios médicos municipales, solicita mediante oficio número 1614, se complementen las fisioterapias que le han realizado el ciudadano Jaime López Domínguez, adscrito a seguridad pública. Como punto número 4, mediante oficio número 1617, diagonal 2021, el doctor Jorge Rafael Gutiérrez Íñez, jefe de servicios médicos municipales, solicita para el ciudadano Salvador Mora López, síndico municipal, se extiendan las fisioterapias que le han realizado. Como punto número 5, puntos varios, y como punto número 6, clausura. Si están de acuerdo en el orden del día, a favor de manifestarlo, levantando su mano o de viva voz. Los del Carmen. Bueno, se aprueba el punto, y si me lo permite, voy a pasar al punto número 3. Perdón, el punto número 2. Es revisión de acuerdo legislativo número 25. Aprobado. Gracias. Número 25, 21, diagonal 62, diagonal 21, mediante el que se suelta a garantizar la gratitud en el uso de sanitarios y sus insumos para garantizar y proteger la salud de las personas. Es un es un exhorto muy breve. Me voy a permitir leerlo, son dos hojitas. No creo que nos lleve mucho tiempo. Es un acuerdo legislativo y que por sí solo se explica. Es la expresión de motivos. Lo repito, es breve. En la actualidad, algunos establecimientos, tanto públicos como privados, se cobra por el uso de sanitarios. No obstante que aquellos lugares son concurridos por la población para recibir un servicio o pagar por una determinada prestación. El uso de los sanitarios por parte de las personas tiene el propósito de cumplir con una necesidad fisiológica imprescindible que debe ser atendida de manera inmediata y satisfactoria para proteger la salud de las mismas. El poder acceder a un sanitario en los lugares públicos o privados evidentemente es un aspecto relacionado con la prevención de la salud. Por eso, la Organización Mundial de la Salud señala el derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Estas condiciones incluyen la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable y segura, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud debe atenderse como el derecho a estar sano. En muchos espacios públicos como privados, son visitados por los ciudadanos de todas las edades, de un niño hasta un adulto mayor, con la finalidad de pasear, comer, encontrarse con amigos, conocer gente, etc. Estas personas algunas veces realizan actos de consumo y otras no, pero todas, sin excepción, necesitan acudir en algún momento los servicios de sanitario. Hay casos en que la necesidad se vuelve tan apremiante que se llega al extremo no solo de afectar económicamente al consumidor, sino lo que es peor pone en riesgo la salud y seguridad de las personas si no les permiten ingresos a los baños por solo hecho de que no cuentan con dinero. Los servicios higiénicos constituyen un tema de salud pública y el estado debe adaptar las medidas necesarias para promover y garantizar este derecho. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley de definir las bases y las modalidades de salud y establecer la concurrencia de la federación y las entidades. El cobro para el uso de los baños públicos y los instalamientos públicos con privados ponen en riesgo la salud de los usuarios al aguantarse para orinar o defecar por no contar con el mínimo necesario para pagar el servicio, provocando infecciones en las vías urinarias e inclusive provocar trastornos gastrointencionales o fallas orgánicas múltiples, sin dejar de mencionar las posibles accidentes por no contar con la medida mínima de seguridad, así como en salud que se concentran los sanitarios públicos. Entonces, ellos nos están solicitando un acuerdo legislativo para que en la medida de las autoridades y atribuciones en todos los municipios se establezcan y garanticen en sus leyes y reglamentos respectivos la gratuidad en el uso de los sanitarios y sus insumos, tanto en espacios públicos como privados, en los que se presten algún servicio a la ciudadanía. Lo anterior con la finalidad de garantizar y proteger la salud de las personas. Y esto no lo envían por parte de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado. En términos prácticos, lo que están solicitando y que nosotros hagamos a quien corresponda, que los servicios públicos, yo creo inicialmente con los del municipio, pues no cobrales cuando vayan a entrar a un baño. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor es parte de los ingresos que mucho requiere un ayuntamiento. Sin embargo, pues aquí estamos hablando de un problema de salud que la persona por no poder contar con dinero para poder acceder a un baño público, pues ponga en riesgo la salud. Cabe aclarar que ahí en Guadalajara hay unidades deportivas, hay unos centros, como es el caso del Hospital Civil, que fueran tiendas de baños públicos y no cobran absolutamente un centavo. Entonces aquí la propuesta es, lo dejo a la comisión, que si están de acuerdo, enviar una petición a quien corresponda para que en lo posible, en los espacios públicos que son del ayuntamiento, no cobran el ingreso. Eso se los dejo como parte de esta petición. Sí, Carmelita, sus órdenes, pase, por favor. Muchas gracias, doctor. Esto entiendo yo que sería un exhorto para todo el Estado. Definitivo. Yo lo veo muy difícil en donde, por ejemplo, la central camionera, que ya hay unos dispositivos enormes ahí, unos aparatos enormes para controlar la entrada y la salida de las personas, que funciona únicamente poniendo monedas y que son altamente remunerativos. Yo, la verdad, no creo que retiren estos aparatos. Así como en gasolineras que cobran, ahí sí, en las gasolineras sí se van grandes con el cobro, en algunas, pero la verdad yo los pago con gusto porque está limpio el baño, está muy digno y se da muy buen servicio. Yo estoy de acuerdo que habrá alguna persona, algunas personas que no traigan para pagar, pues, en este caso, que se hiciera la excepción. Pero yo dudo, ¿eh? Yo dudo que esto se pueda generalizar. Así también aquí, los baños públicos, pues, recuperan una parte de lo que se invierte en ellos para su limpieza, para el personal que los atiende, para los insumos. Pues, no sé qué tanto afecte al municipio dar gratuito este servicio. No sé si le caiga la calidad. No sé. Aquí yo creo que valía la pena y eso ahorita se me ocurrió de que el municipio empezara con ciertas áreas, pero sí algo con... A lo mejor tú ya ingresas a una unidad deportiva y hay personas que no pagan porque son deportistas, porque son mayores de edad, pero que todo lo que ya ingrese, pues, ya definitivamente adentro usen las instalaciones sin costo extra. Yo creo que ahí se podría empezar y en forma posterior se podría hacer... Yo quiero hablar, doctor. Sí. A ver. Adelante, Luz del Carmen. Quiero tomar la palabra. Adelante, Luz del Carmen. Es que mi internet no está muy bueno. Gracias. Por experiencia, en cuanto a tianguis y mercado, sí hay una cuota de recuperación y aparte se tiene que pagar a las personas que lo atienden, pagar el sueldo, el aguinaldo, la pensión y es un servicio. Creo que habrá algunos casos donde sí se les pudiera hacer un descuento. En el mercado me solicitaban que no se les cobrara a los empleados porque pues van cinco veces al día. Ahí sí, a los que son parte del lugar, que sí se les diera como que se les cobre una vez, diaria, por decir. Pero hacer totalmente gratis creo que no porque es un servicio. Así como entonces quiten todos los estacionamientos, todo lo que es público. Creo que la ciudadanía, no todo el mundo no puede pagar y si se recupera una cuota que se valore a los mayores de edad, se les hace descuento, eso sí, y a personas que estén en otras condiciones. pero por default quitarlo no considero este relevante y es para mí contraproducente. se oye muy fácil pero es contraproducente porque entonces es una merma y la gente puede aprovechar hasta para no usarlo adecuadamente y yo lo considero un servicio. Entonces, que si haya casos, que puede haber descuentos, pero por, si una persona va al mercado a comer, pues yo creo que es parte de la propina, es parte de su servicio por ir a comer. Si va al tianguis, es parte de su servicio, así como un estacionamiento también. Entonces, esa sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias. Doctor Demérico, adelante. Muchas gracias, doctor Medina. Pues básicamente mi opinión es similar a la que han expresado los compañeros, los compañeros diputados allá en el Congreso del Estado tienen muy buenas intenciones, pero hay muchas cosas que es muy difícil llevarlas a la práctica. Varios de los baños se concesionan a personas para que puedan tenerlos en óptimas condiciones, que den buen servicio, que tengan papel, que estén aseados, que estén higiénicos. Entonces, pues ya a la gente no le va a convenir que agarrara esa concesión. ¿Por qué? Porque pues generalmente pues la gente va a entrar sin pagar y va a haber un caos. Y de hecho, pues como comenta también la compañía regidora Luz, pues ahí en esos baños se necesita personal para que estén higiénicamente limpios. Son personas que también tienen su sueldo y que tienen prestaciones. Entonces, es algo muy difícil. Lo que sí es importante pues es considerar que donde se pueda, porque sí hay lugares que se pueden, de repente ser sensibles, ser humanos ante la necesidad de los seres humanos y apoyar no solo en eso, en todo lo que se requiera, porque sí, yo me he fijado en gasolineras en otros lugares. Hay gente que tiene algunas llaves por ahí a un ladito y te pueden pasar a la gente que no tenga dinero, a la gente que tenga algún tipo de limitación física, a la gente que tenga alguna necesidad, a la gente que esté enferma. Siempre hay la forma de poderlos ayudar. De hecho, hay lugares, por ejemplo, hasta en la unidad deportiva, hay momentos en que de repente no entras por el contador de los clientes o de los que van a entrar, sino que entras por una puerta que te le abren y puedes entrar sin que pagues. Yo creo que sería mi punto de vista sería más bien hacer un llamado a todos los, a todos quienes manejan baños públicos a que sean sensibles ante la necesidad humana y que los apoyen en lo que sea posible para que puedan hacer, en este caso, sus necesidades fisiológicas que como dice el escrito son vitales, son necesarias y muchas de las veces pues hay gente enferma, los diabéticos, por ejemplo, con alteraciones de su azúcar, traen poliuria, orinan demasiadas veces, las personas mayocitras también, como lo comentaba, pues hay que estar viendo la forma de facilitar las cosas, en este caso, sin obstaculizar, como el caso del mercado que comentaba la compañera José del Carmen, si hay mucha gente que pudieran pagar como el estacionamiento su cuota por el día, que sea poquita, que sea mínima y que tengan la confianza de que van a poder utilizar un baño en adecuadas condiciones higiénicas. En conclusión, pues se me hace un buen deseo de los compañeros diputados del Congreso de la Unión, pero muy difícil que se pueda realizar porque si no se cobra van a haber otros problemas de enfermedades y de salud por causa de la mala higiene que se tiene también y sobre todo pues que va a haber, inclusive hay gente que utiliza los baños hasta para usar de repente drogas o algún otro tipo de situaciones que ya van en contra de la seguridad de las personas. Es poco dinero pero sirve de mucho lo que se cobra y lo que se paga. Pero sí, yo mi opinión sería mandar un exhorto de repente a todas las dependencias sobre todo las gubernamentales a que todos los baños que tengan sean sensibles ante la necesidad fisiológica que tienen las personas y que adopten medidas que puedan apoyar a los mismos y que la utilicen aunque no tengan dinero. Esa sería mi opinión. Muchas gracias doctor Demetrio. Creo que compartimos toda su opinión y creo que en ese tenor lo vamos a a pedir. Entonces no sé si hay alguna otra observación para meter la votación. Y aquí sería básicamente sí. Entonces bajo esos argumentos muy válidos que no se daría ya el mismo servicio al dejar de cobrar pues vamos a la propuesta sería que se siga cobrando pero cuando haya la necesidad o la oportunidad de acceder sobre todo personas con capacidades con edades ya mayores de edad o que en un momento ya no puedan pagar pues también se les apoye que haya esa sensibilidad. bajo ese bajo ese argumento pues yo pido si están de acuerdo para manejarlo de esta manera a favor de manifestarlo levantando su mano o de viva voz. Ok. Desde el Carmen vamos a pasar al siguiente punto doctor perdón es que mi internet anda todo por ningún lado no se preocupe a favor de ustedes a los que llegaron como acuerdo a favor y gracias doctor quería preguntarle si este me puedo retirar tengo en cuartos ahorita una reunión si si por favor muchísimas gracias sabe que le había comentado yo hice todo lo posible por por cambiarla y no me fue posible ok le agradezco mucho gracias gracias muy amable vamos a pasar al siguiente punto que es el número 3 es en relación donde están solicitados el complemento de la fisioterapia al ciudadano Jaime López Domínguez adquirido de seguridad pública y después le pido el apoyo del doctor Jorge Gutiérrez si no tiene inconveniente adelante doctor Jorge nos apoya con ese punto ahora si me escucha doctor perfectamente muy bien el caso de este servidor público Jaime López Domínguez es adscrito a la dependencia del segurador público tuvo un problemita por ahí de una cirugía de hombro donde se le hizo una reparación del tendón supraespinoso vaya de la dependencia del hombro izquierdo este hace un poquito más de un mes aproximadamente está obviamente en tratamiento médico y este sabemos que este tipo de personas que se someten a una cirugía pues 10 sesiones no son suficientes ya lo hemos sacado en otra en otra ocasión que la los pormenores que nos ofrece a veces el sistema DIF de exceso de trabajo que tienen también algunos si se han podido programar otros no en el caso de Jaime se le ha pedido a él desde el principio que ya hiciera su solicitud al sistema DIF para continuar aún así anexo por ahí un escrito donde afortunadamente va al 80% de su recuperación y este bueno en ambos casos estoy solicitando un mínimo de 5 sesiones más para que queden prácticamente al 90% de su recuperación el resto viene siendo ya pues ejercicios que pueden hacer ellos mismos en casa y seguir rehabilitando y tomando un poquito más de fuerza en las áreas afectadas en el caso de Jaime que fue una reparación de dada premura de los asuntos que nos competen en cuanto a la entrega a recepción y que el reglamento sobre todo nos prohíbe no nos prohíbe pero nos limita a 10 sesiones solamente el motivo de exponerlo es que ya había completado sus 10 sesiones de acuerdo lo entendemos de la siguiente manera el paciente requiere 15 sesiones el reglamento nos obliga solamente 10 y las otras 5 serían a través de la comisión para que no se hubiera alguna situación anómala y del punto de vista medio está justificado las otras 5 sesiones lo que estamos pidiendo a la comisión que se estén de acuerdo que se autoricen estas 5 sesiones faltantes para esta persona que se operó del hombro por favor de manifestarlo levantando la mano ok de acuerdo se actualiza por unanimidad muchas gracias pasamos al siguiente punto es algo similar es donde están solicitando para el ciudadano Salvador Mora López síndico municipal se extiendan las fisioterapias que se le han realizado si nos apoya también con ese punto doctor Jorge así es doctor mire el caso de 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 el servidor Salvador Mora es es un también es un problema que fue tratado por especialidad fue tratado por el traumatólogo el traumatólogo hace una un diagnóstico de una dorsalgia postural en etapa aguda en la cual se ve afectada una raíz nerviosa una terminación nerviosa lo cual nos da una neuropatía se empezó a tratar con medicamentos por supuesto y también le hago llegar por ahí el el envío de fisioterapia él tiene una mejoría de un 70% ha disminuido claro el con esto también y el caso es el mismo a él ya se aplicaron sus 10 sesiones con esa mejoría pero este pues con un con 5 más estoy felicitando por lo menos en este momento para avanzar un poquito más en cuanto a a la no a la descompresión sino a la situación de de desinflamar la raíz nerviosa que usted bien sabe que cuando se afectan por una situación ya sea de esfuerzo o sea postural o sea por porque se existe una quizás una hernia a nivel lumbar dorso lumbar pues eso nos llega a afectar por alguna por alguna forma el caso es el mismo el reglamento contempla 10 sesiones estamos solicitando si a bien lo toman ustedes 5 más para para mejorar también la situación física de esta persona y esto es esto es todo ok muchas gracias doctor Jorge igual la misma situación eh al ciudadano que de se llama salvador mora lópez fue a terapia lo mandó el médico especialista o sea está previamente valorado sin embargo están solicitando que en vez de 10 sesiones sean 5 sesiones por autorizar y lo que estamos pidiendo a la comisión si están de acuerdo en autorizar estas 5 sesiones más por favor de manifestarlo levantando su mano ok se aprueba por una mirada muchas gracias eh pasamos al siguiente punto que es el punto barrio no sé si uno de ustedes tenga el punto barrio si no hay punto barrio pues nomás este si me permiten la el uso de la voz creemos que salvo alguna contingencia alguna urgencia posiblemente esta sea la última sesión que nosotros nos juntamos como como la comisión de salud de prevención y combatir adicciones no me queda más que pues agradecerles a todo el apoyo que siempre nos brindaron a todos los compañeros y siempre en beneficio pues de la salud de la población y también pues no creo que no pasa desapercibido el apoyo que siempre nos brindó lo que fue servicios médicos municipales el doctor Jorge Rafael Gutiérrez Inigres yo desde el principio de esta administración y el principio de esta comisión yo siempre dije que la comisión de salud pues no es no son servicios médicos municipales pero van de la mano van a la par y siempre se trabajó junto con ellos creemos que si se hizo algunas peticiones que acompañaron regidores lo solicitaron en forma correcta y en forma correcta también se arreglaron esas peticiones como es el hecho de tener un cuadro básico más específico disminuir el cuadro disminuir los reembolsos disminuir el personal disminuir ciertos horarios creo que muchas cosas se lograron ¿verdad? entonces en base también al trabajo el esfuerzo que el doctor Jorge Rafael Gutiérrez Inigres hizo y pues no no tenemos que reconocerlo públicamente y agradecerle al doctor Jorge todo el apoyo que nos ha que nos ha brindado hasta el momento muchas gracias doctor Jorge al contrario doctor si me permite un minutito yo quiero agradecer mucho a todos por la confianza que se me brindó en su momento tratamos de hacer las cosas lo mejor posible el tiempo nunca es suficiente para para haber programado todo como debería de de haber de haber pero la confianza que se me brindó siempre es una cosa que es invaluable y espero haber cumplido con las expectativas en este corto tiempo que estuve al frente creo que algunas cosas pudimos sacarlas adelante otras hay que seguir hacia adelante sobre sobre los mismos tenores pero corresponderá a las autoridades en turno llevarlas a cabo yo por mi parte agradezco a todos y cada uno de ustedes en especial todo el apoyo que se me brindó a las peticiones sustentadas por supuesto que que se habían hecho y haber logrado la ampliación de de muchas cosas de haber realizado gracias a su apoyo la ampliación de las áreas para atención COVID que vaya a nos encontrar junto con con esta con esta pandemia pero que de alguna manera se ha estado resolviendo se sigue contando con pruebas este se siguen contando con buenos protocolos tenemos al tanto y al día tablas específicas de control sobre todos los pacientes del ayuntamiento que es una de las situaciones que que pudimos implementar y en fin este creo que hay muchas cosas por delante que se pueden mejorar por supuesto pero pues agradezco a todos y a cada uno de ustedes su confianza y su apoyo muy amables gracias no sé si hay algún otro punto barrio si carmelita por favor si me permiten yo también quiero agradecerle a usted doctor medina ese trato tan amable tan respetuoso que estuvo siempre hacia cada uno de nosotros siempre fue con un tono de generosidad de amabilidad y respetando siempre nuestras opiniones aunque fueran contrarias a las suyas agradezco mucho porque se sintió un ambiente muy muy cordial en esta comisión gracias a todos mis compañeros que actuaron de la misma manera y gracias al doctor Jorge porque de verdad si estoy de acuerdo que hizo su mejor esfuerzo para que las cosas mejoraran claro que siempre hay mucho por hacer es una dependencia muy difícil y hay mucho todavía por hacer por mejorar por controlar pero él avanzó significativamente y yo se lo agradezco mucho porque atendió a las peticiones que le hicimos en esta comisión muchas gracias doctor Jorge por todo su trabajo y por todo su apoyo y gracias a cada uno de ustedes compañeros por estar siempre tan dispuestos y siempre tan amables y respetuosos muchísimas gracias doctor gracias perdón doctor yo por mi parte felicitarlos agradecer todo su trabajo y reconocer pues la gran labor y el esfuerzo tanto de usted como de doctor Jorge no me queda más que felicitarlos por su gran labor y reconocer como siempre su esfuerzo y trabajo que se realizó día a día y siempre tratando de decir el cómo sí entonces por mi parte felicitarlos y a toda la comisión que siempre estuvimos digo participativos y siempre siempre dispuestos a apoyar los doctores en lo que fuera muchas gracias y pues ahora sí que a los que vienen desearles el mayor de los éxitos muchas gracias Blanquita doctor Demetro adelante pues básicamente doctor en esta última reunión de la comisión de salud únicamente mencionar pues que pues gracias al esfuerzo y es mi reconocimiento a todo el equipo que conformó la comisión de salud que hizo equipo también con la dirección de los servicios médicos municipales y con todos los médicos municipales también estuvieron trabajando porque este es un trabajo de equipo y comentar básicamente que es una de las comisiones muy sensibles y muy importantes en el ayuntamiento porque está muy al pendiente de la salud y el bienestar de los empleados municipales y de sus familias y eso es básico para que una persona un colaborador como ahorita se le dice a los empleados municipales puedan puedan dar lo mejor de sí en todo su esfuerzo y en todo su trabajo comentar pues que también es interesante comentar que se elaboró como equipo y yo valoro mucho el trabajo que hicieron todos los compañeros cuando hubo diversas opiniones ese es precisamente el trabajo diferente de equipo porque unos tienen a veces algunos puntos de vista otros tienen algunas habilidades otros algunas aptitudes pero en conjunto hicimos esa suma esa suma que le dio pues esta este pues este reordenamiento a lo que son los servicios municipales las diferencias de opiniones entonces fueron más bien para hacer que este este que este esta enmienda y este trabajo diera un mejor fruto y un mejor servicio a los empleados municipales como lo comenta muy atinadamente el doctor Jorge pues este se hizo todo lo que se pudo sobre todo como director en corto tiempo estuvo en menos de un año se notó mucho la diferencia y sobre todo que los empleados manifestaron también su satisfacción y su bienestar una felicitación pues y un reconocimiento a todo este equipo de la comisión de salud en conjunto con los servicios municipales muchas gracias a todos muchas gracias si ya no hay este ya lo ya lo comentamos todos y me sumo también los a los reconocimientos y felicitaciones de todos ustedes muchas gracias este siguiendo con el orden de día pasamos al siguiente punto que es el punto número 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 seis que es la ¿verdad? pues siendo las once cincuenta horas del día veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se da por terminada la sesión de la comisión de salud número treinta y tres que en forma habitual se llevó el día de hoy y pues muchas gracias por su apoyo por su presencia y por su participación a todos de vuelta muchas gracias hasta luego gracias a todos que tengan bonito día igualmente bonito día gracias